El 5 de noviembre, la consultora Tecni Riego llegó a porvenir Tierra del Fuego para llevar a cabo un estudio de agnóstico para el mejoramiento del riego en la pequeña agricultura de la región de Magallanes. En esta jornada, Revista Mitofair, junto al presidente de la futura cooperativa Huertos Productivos, tuvo el honor de acompañar a los expertos en su visita a los predios de los socios de la cooperativa. Fue un día significativo que resaltó el compromiso y la dedicación de cada uno de los agricultores visitados, quienes trabajan incansablemente para cultivar la tierra y producir alimentos de calidad en condiciones desafiantes. A través de sus esfuerzos, estos agricultores no solo buscan mejorar sus propias prácticas, sino también contribuir al bienestar de sus comunidades y al desarrollo sostenible de la agricultura en la región. La colaboración entre Tecni Riego, la cooperativa y Revista Mitofair marca un paso importante hacia la mejora del riego y la optimización de recursos en la pequeña agricultura, fortaleciendo así el lazo entre expertos y productores locales. Este encuentro subraya la importancia de la unión y el trabajo conjunto en la busca de soluciones efectivas que beneficien a todos los involucrados. Lo que pasa es que hace nosotros tres meses, nosotros estamos de Chillán acá y nos adjudicamos un estudio de la Comisión Nacional de Riego para generar 50 proyectos, 50 ideas, 50 sueños en la zona de Magaña. Y específicamente por venir, Puerto Natales, Punta Arenas. Entonces, estamos barriendo con lo que es por venir, esta segunda vez que estamos aquí, 15 días más vamos a volver a estar acá, pues los que quedaron pendientes aquí los vamos a tomar esa vez. Entonces la idea es poder ver el requerimiento que ustedes tienen de riego, en riego, vale decir riego, invernadero, paneles fotovoltaicos, bombeos, conducciones, todo ese tipo de cosas es la que se incorpora. O sea, hacerlo en estudio de lo que ustedes... Lo que nosotros vamos a hacer es tomar esta información, transformarla en proyecto, postularla a algún concurso, obtener el bono y finalmente construir. Claro. Este es un instrumento nuevo que tiene el Estado a través de la Comisión Nacional de Riego, que es un programa de pequeña agricultura. Claro. Porque ustedes son pequeños agricultores. Entonces, les permite tener proyectos de hasta mil UF, 38 millones de pesos, donde el Estado bonifica un 95% si es usuario de INDAP. Claro. Si no es usuario de INDAP, bonifica el 90%. Claro. ¿Ustedes son usuarios de INDAP? Sí, son INDAP. O sea, ustedes, el 5%. Ese 5%, si hablamos de un proyecto de 30 millones, estamos hablando de un millón y medio. Claro. Y el millón y medio puede ser también con aporte de mano de obra. Ah, claro. Hay que hacer zanja, hay que hacer alguna cosa y eso se valoriza y se descuenta, se hace un recuento y se descuenta. Claro. ¿Ya? Esto funciona en definitiva de que le entregan el bono a usted, usted nos endocan el bono, nosotros construimos y finalmente después que la comisión recepciona y que esté de acuerdo al proyecto y de acuerdo a lo que ustedes necesitan y quieren y que cumplan las condiciones técnicas, nos pagan a nosotros. Esa es la cadena. Esa es la cadena. A diferencia de otras cosas que se han hecho siempre, acá se toma desde cero y se termina el producto finalmente con algo concreto. Claro. Que va a ser un proyecto. Claro, que dé su fruto. Correcto. ¿Cuál es la idea? Acá yo sé que hay temas energéticos, va con paneles. Invernadero, que también hemos visto en todos lados el requerimiento de invernadero. Goteo, alguna expresión difícil porque aquí por el tema ventoso es muy complicado, pero esos son los requerimientos que hemos visto. Claro. Ahora lo voy a escuchar a usted para que usted me diga. Claro, bueno, nosotros con el agua, ahí está, tenemos un pozo, pusimos un molino, pero resulta que el molino el año pasado se rompió. Una ráfaga. Una ráfaga. Sí. En 12 el motor arriba se rompió, cayeron los... Claro, a lo mejor, no sé, algo pasó, ya igual tiene sus años, pero no trabaja. Ya. Entonces, con ese molino nosotros tiramos el agua, tenemos un estanque arriba de 12 mililitros. Este arriba, el estanque que se ve... El que se ve, ese tiraba, compiaba, llenaba el de arriba, y con ese nos sirve para arreglar... Tal como ustedes han podido observar. Pero ahora está posible. Este día 5 de noviembre será un día memorable para los agricultores de Tierra del Fuego. Nos alcanzó a visitar a todos. Pero dentro de poco, Luis y Josefa, Dios mediante, estarán de vuelta con nosotros. La primera vez que vimos, acá estaba solamente el perímetro exterior, y ahora ya tenemos perímetros interiores también. Los corta viento. Ella nos contaba que lo está haciendo junto a su esposo. Los dos, trabajando, codo a codo. Y nosotros estamos acá, tenemos que buscar en Magallanes 50 ideas de proyectos, sueños, como este. En Magallanes y 50 en Aysén. Y lo que hacemos, en definitiva, es generar los estudios técnicos y legales, ¿ya? Con proyectos que son de hasta 1000 UF. Y el Estado bonifica el 95% de eso. ¿Ya? Pero hay que cumplir ciertos requisitos. Claro. ¿Cuál serían los requisitos? Indispensable el tema del agua. ¿Ya? Hay un artículo, hay un artículo 56 que es del Código de Aguas, que la autoriza a usted, o mejor dicho, la Comisión Nacional de Riego lo considera válido, el que usted no tenga agua inscrita, pero sí pueda postularse a través de ese artículo 56, que dice que usted puede cavar en suelo propio y puede utilizar esas aguas que se aburran. Y no necesita inscripción. Y con eso puede presentarse el proyecto y se puede presentar a concurso. Nuestra obligación es tomar esta idea de proyecto, transformarla en un proyecto definitivo, presentarla a concurso, obtener el bono y construirla. Es la cadena completa. Es la cadena completa. Ya. Ya, aquí no quedan en papeles, ahí en una carpeta, en una oficina, no. Aquí hay que definirlos y dejarlos ejecutados. ¿Ya? En todo el cerro, pusimos ahí un poquito para ver si se daban y realmente se dieron bien. Nosotros no le hemos puesto ni agua porque es igual como, bueno, quizás no es el momento, pero acá traer agua es difícil. Porque igual hay que venir con las cuestiones y todo. ¿No lo tiene? No, todavía porque nos pilló la fecha, entonces ahora vamos a plantar allá, a ese lado. Este mismo. Ya, ya. Te venden a bien. ¿Lo separa por fecha? Sí, lo separa por fecha. ¿Todo? Como quiera. No, a mí me da lo mismo. Como quiera. Donde ustedes vean, es mejor. Nos cuadramos a la cantidad de agua porque aquí depende de la cantidad de agua. Ah, sí, porque aquí depende de la cantidad de agua. No pude cambiar mis sutiles porque no había... Yo ahora estoy poniendo pedazos de nylon hasta allá mismo y después otro pedacito acá para que no me salga tanto pasto. Muy bien. Sí, porque si no el pasto... ¿Y ese invernadero no, de qué dimensiones sería? La que usted mencionó, la de 20 por 8. ¿Ya? ¿Cuánto? Está bien, ¿no? Sí, si es que no se puede más. Porque ideal sería enorme, sin grande. Vamos a ver los recursos hasta donde... Lo que pasa es lo siguiente. Le voy a explicar un tema administrativo que tiene la Comisión Nacional de Riego. La foto con coordenado. Bueno, aquí tenemos donde la señora Margot tiene la bomba de agua. Y todo esto tiene que llevarlo allá al final. Donde se ven estos invernaderos. Bueno, aquí estamos en el invernadero más grande de Porvenir, Tierra del Fuego. O sea, la bomba trabaja... Trabajaría... Aliviada. Súper aliviada. El problema es llegar arriba. Claro. Y lo que pasa es que... Ahí tenemos que inventar algo. Bueno, como ustedes pudieron apreciar, fue un arduo y agotador día de trabajo. Esperamos que Luis y Josefa estén pronto de regreso aquí en Porvenir, en Tierra del Fuego, para visitar a los agricultores que han quedado pendientes. Bueno, ya le dimenticados. Bueno. Bien. 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 Gracias.